¡Sin duda ha sido un gran partido! ¡Se prepara el piche! ¡Lanza! El programa deportivo acaba de comenzar Que resalta a los atletas y su historia por demás Nos demuestra el potencial del agente orocoveña Y resalta al atleta que sale a representar Y resalta al atleta que sale a representar Y empezó, empezó el programa de tus tardes Y empezó, empezó el que alera a los hogares Y empezó, empezó el programa de tus tardes Y empezó, empezó el diálogo deportivo Y empezó, empezó ¡Sin duda ha sido un gran partido! ¡Se prepara el piche! ¡Lanza! El programa deportivo acaba de comenzar Que resalta a los atletas y su historia por demás Nos demuestra el potencial del agente orocoveña Y resalta al atleta que sale a representar Y resalta al atleta que sale a representar Ya empezó, empezó, el programa de tus tardes. Ya empezó, empezó, el que alera a los hogares. Ya empezó, empezó, el programa de tus tardes. Ya empezó, empezó, diálogo deportivo. Ya empezó, empezó. Ya empezó, empezó, empezó. Oro, gobeña, tú lo prefieres. Oro, gobeña, lo que tú buscas. Oro, gobeña, tú lo prefieres. Prepárate y no te quedes a oscuras. Es el momento de instalar un sistema de equipos solares y en Credit Centro Coop te podemos ayudar. te prestamos hasta cincuenta mil dólares con un interés desde el cinco punto noventa y cinco por ciento APR, hazlo ya, ocho cinco siete treinta y cinco cero cero, Barranquitas Orocovis Ponce, sujeto a aprobación de crédito ciertas restricciones aplican Acciones y depósitos asegurados hasta doscientos cincuenta mil dólares por COSEC Muy buenas noches amigos deportistas, ya empezó el programa que tanto esperaban diálogo deportivo con toda la información y la historia del deporte de nuestro pueblo de Orocovis y para comenzar rápidamente nuestro programa de diálogo deportivo dejo con ustedes al compañero Richard Cartagena Ramos Gracias Bertin y buenas noches a los que nos sintonizan primero agradecerle a Dios a la vida por darnos esta oportunidad de tener este programa donde lo que queremos es resaltar los valores orocoveños en esta área, el campo deportivo que es lo que nos ocupa en estos momentos y de verdad esperamos que tenemos una velada súper interesante nos esperan unos lunes extraordinarios comenzamos una propuesta de seis meses me da la impresión que vamos a pasar de seis meses Bertin y lo que queremos nuevamente es que esos pilares del deporte orocoveño sean reconocidos y que la juventud conozca de cuáles fueron los que dieron los primeros pasos los atletas de ahora tienen una ventaja ¿verdad? en internet usted entra tiene las carreras si son de atletismo etcétera etcétera pero muchos orocoveños muchos orocoveños brillaron por Puerto Rico y fuera de Puerto Rico poniendo el nombre bien en alto y de eso es que se trata este programa Bertin si eso es así en este subprograma de diálogo deportivo en cada programa que estemos vamos a estar celebrando vamos a tener un invitado orocoveño que ha dado gloria en el deporte en nuestro pueblo de Orocove y a nivel de todo Puerto Rico y es bueno recalcar Richard que aquí se va a hablar y las personas invitadas que se han destacado en diferentes deportes así es ya sea béisbol baloncesto bolivor tenis de mesa atletismo en fin todo lo que tiene que ver con el deporte de nuestro pueblo en general esa es la misión de diálogo deportivo y de hecho vamos a traer otros deportes que no son muy comunes como el ciclismo que aquí hay muchachos que han representado tengo una nota extraordinaria esta noche que quisiera compartir pero hay un ciclista que hizo historia en Puerto Rico fue campeón de Puerto Rico ya falleció vivió en Ponce su nombre es Aníbal Rivas pero cuando vengan los muchachos del ciclismo le vamos a presentar eso ahora si yo quiero compartir antes de comenzar con el invitado con todo el respeto que él se merece Bertin nosotros nos dimos a la tarea hace muchísimo tiempo que yo estaba con una inquietud de un atleto orocoveño que se había destacado y realmente no encontraba datos de él no encontraba amigos fanáticos en Orocovis hay otro olímpico en Orocovis hay otro olímpico eso es así vamos a los datos participó el señor Ramón Rosario Rodríguez de la calle Unpierre doctor Unpierre que es la famosa calle Los Duros vean los datos de este orocoveño participó en cinco juegos centroamericanos desde el 1950 hasta el 1966 ganó medalla de oro ganó medalla de plata ganó bronce en la bala participó este es el dato posiblemente más importante que nosotros podamos descubrir por ahí ¿sabes? participó en los juegos olímpicos en el Zizky Alemania en el año 1952 participó en unos juegos panamericanos en el año 1952 en Chicago participó en múltiples competencias internacionales en giras y en Puerto Rico tuvo la marca nacional desde el 1952 hasta el 1968 en la bala 16 años dominando ese evento a nivel de todo Puerto Rico en los juegos centroamericanos participó en Guatemala obtuvo el quinto lugar en la bala en México en el 54 ganó por un centímetro por un centímetro la medalla de oro en los juegos de Barranquilla dice Barranquilla me imagino que es Colombia ahí posiblemente hay un error en el mismo ah es que participó en esa competencia participó en dos eventos en el disco en ese 54 quiere decir que se destacaba ya tú sabes en los eventos de fuerza ocupó un quinto lugar luego en el año 1959 en Caracas Venezuela ganó plata en el lanzamiento de la bala en el disco ocupó el quinto lugar luego en quinto Jamaica ganó bronce en el 1962 y el orgullo más grande que pueda tener un atleta en cualquier competencia internacional o fuera de ella es portar la bandera eso es un logro que ustedes los que han estado pendientes pues todo el mundo se la discute y esperamos que algún día nuestro rogobeño Werley pueda pueda cargar ese honor escuchen esto en Puerto Rico se celebraron los primeros Juegos Centroamericanos en el 1966 se celebraron en San Juan Puerto Rico y el abanderado de esa competencia lo fue el orocobeño Ramón Rosario es por eso que estos datos y muchos datos más son los que vamos a estar trabajando y si ustedes ven bien el logo o el opening de nuestro programa tenemos varios varias fotos de este señor dicen los que lo vieron que era una persona de algunos seis pies con cuatro pulgadas súper alto súper fuerte que prácticamente deslumbraba dondequiera que llegaba deslumbraba y de verdad que nosotros nos sentimos sumamente contentos de buscar y encontrar este dato vamos a poner una foto por ahí de esta persona porque realmente impresiona es una persona que orocobe de verdad que uno se emociona porque son datos que tú vas buscando por ahí y como yo le decía a Bertín de esto es que se trata este programa deportivo lo más importante de este comienzo de nuestro programa es Richard que muchos orocobeños y muchos deportistas de nuestro pueblo no sabían esta data de este gran orocobeño que verdaderamente nos representó dignamente a nivel olímpico como ya tenemos varios aquí en nuestro pueblo ya tenemos varios atletas destacados que han servido de ejemplo junto a Rosario como podemos mencionar a Mateo tenemos también a representar a Puerto Rico y a nuestro querido pueblo de Orocobe bueno Bertín pues vamos a vamos a lo que vinimos porque aquí tenemos un invitado súper 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 especial ¿de quién se trata? bueno como lo prometí la deuda Richard hemos decidido que este primer programa de diálogo deportivo yo lo he llamado así yo digo que es el libro del deporte orocobeño wow Héctor Toto Ortiz cariñosamente el profesor Toto Ortiz que verdaderamente se ha destacado en todos los deportes que podemos decir que han habido especialmente aquí en nuestro pueblo y que se han practicado y el que los que no se han practicado Richard él se los inventa y los trae y los enseña pues vamos a darle la buena noche a Mister Mister profesor Héctor Ortiz adelante gracias y a Richard la oportunidad que he tenido con ustedes aquí es un honor profesor vamos a tocar varios temas como yo le indiqué y usted me puede decir en qué año usted nació dónde usted nació para las personas recuerden que nosotros pretendemos documentar esto es importante los datos los datos son importantes dónde usted nació y su componente familiar bueno yo nací en la salida de Barranquitas cerca de más arriba de lo que era la bomba de Toño Meléndez pues ahí era una casa de madera mi mamá era Amelia Cruz mi papá Severía Nortiz era oficial de sargento mayor del ejército mi mamá pues se dedicaba a labores hacía este traje bordado ok y nosotros pues prácticamente nos dedicábamos allí cuando nos criamos nos pasábamos jugando todo el tiempo allí en la carretera pues no había parque todavía el parque lo hicieron en 52 y eran unas vegas que había que en ese tiempo el alcalde de Orocovia era don Lucas Torres era el dueño de esas vegas y en la parte de arriba fue donde hicieron el caserío y en la parte de abajo era que había una serie un llano pero que había muchas piedras seguimos tal y como estaba indicando nosotros nuestra juventud mayormente nos pasamos jugando y las primeras bolas que conseguían pues en ese tiempo la pobreza era enorme en nuestro pueblo conseguían las bolitas que las muchachas jugaban de jacks y nos pasamos por todos los por todo Orocovia que había unos ranchos de tabaco y nos pasamos buscando el hilo que dejaban en el tabaco en los ranchos después de recoger los tabacos y eso cogían las bolitas y las preparábamos y con eso era que nosotros empezábamos a jugar le pedíamos esperatrapo a en el hospital viejo íbamos a ella y le pedíamos allí a don Lolo y a una señora que era de Cuamo que era la enfermera Colón y nos regalaba entonces le poníamos trapos el bate los bates de nosotros eran de bambúa los guantes eran bolsitas de café eran las primeras que usábamos y nos pasábamos jugando allí entonces observábamos que don Lucas Torres tenía unos caballos y cuando los soltaba que nos veíamos en la parte abajo en la parte donde en el bosque central allí se une en dos ríos y había un charco grandísimo y cuando veíamos los caballos que don Lucas Torres los soltaba allá arriba nos metíamos al río para que los caballos no nos fueran a dar un cantazo después que se iban los caballos volvieron a jugar y esos fueron tus inicios prácticamente en el campo deportivo sí ahí fue por lo menos a jugar béisbol ¿en qué año estamos hablando Mister? estamos hablando de los años 53 54 entonces hacen el parque el parque fue un boom que hubo a nivel de Puerto Rico que hicieron parques pero eran unos parques pequeños donde no había parques en los pueblos donde no había parques porque había parques grandes en Cuamo y en otros parques jugando a oblea aquí no se jugaba nunca nada ya cuando empieza en el 52 de profesor Manuel Reyes que era el tío que era el tío de 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 Portín Roja que fue el que se organizó el primer equipo clase A pues ¿en qué año ese dato? empezaron con el 52 por ahí el primero que se organizó exacto que cuando pasé en el parque y los monjes Figueroa recuerda vamos en un dato la clase A del torneo más era a nivel de Puerto Rico más viejo más antiguo exacto exacto don Monche Figueroa era el señor que estaba encargado del parque y luego nombraron a T.T. Cartagena ok porque lo nombraron más tardecito y había que para poder usar el parque de tanta la fiebre era tan grande donde había que pedir permiso a la alcaldía para poder utilizar principalmente de noche y ahí empezamos a desarrollarnos y había un policía aquí que se llamaba Ezequiel Rodríguez Orocoveño que fue el primero que organizó la liga atlética Orocoveña que debía ser Ezequiel Ezequiel nos reunió como venía que nos pasaron jugando entonces nos invitó y ahí fue que empezamos a jugar y nos llevaba a diferentes pueblos y empezamos a aprender por decirlo así al lado de nuestra casa mi papá tenía tres casas una de ellas se la arrendó se la alquiló a a los curas los primeros padres que vinieron a Orocoveño luego del padre barrio padre Antonio Alberto y eran unos sin números eso nos enseñaron a jugar en la cajetera allí frente a la casa de nosotros a tirar a tirar curvas a tirar entonces nos íbamos al otro lado donde está la que era otro llano que había donde está ahora la corte había un semillanito allí entonces pasaron el río y nos pasaron allí jugando con ellos nos enseñaron mucho mucho a jugar pelota allí este luego de ahí ya en el 57 yo estoy en tercer año es cuando yo me entro al equipo clase A hasta el 65 ya en el 66 aparece una liga en Bajanquita hasta allá jugué en Gómez ajá un año duró un año y no había o sea que esa liga no estaba en Orocoveño no 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 había nada no esa era una liga nueva y la famosa liga Bison pues esa era la liga Bison ah ok esa fue la liga primero se llamó Jóven Gómez entonces duró un año ese año pues yo jugué con Bajanquita y quedamos campeones ajá luego entonces viene la Coliseva en el 67 en Orocoveño ok ese año pues este los únicos dos Orocoveños que entramos a ese equipo espérate un momento que va muy rapidito Bertin si tienes que hacer las intervenciones este es importante es importante porque vamos a integrar a esos Orocoveños que estuvieron contigo y ahí hay parte de ese parentesco con Bertin Bertin bueno ahí cuando entró este viene Junior Cruz a dirigir la Coliseva este había una serie de reglas en esa liga la primera que ningún equipo este podía tener este jugadores que tuvieran más de 23 años era la primera este condición clase A no había problema cuestión de edad entonces lo que hacían era que cogían dos o tres creo que tres que tuvieran este ese era Johnny Martínez F1 este el Pitcher Johnny Martínez que para mi mi entender es la mejor segunda base que ha tenido la historia de de los caciques de Roccove definitivo exacto entonces el Pitcher que era este que después firmó profesional este el Pinto Robón no el Pinto no el Pinto llegó después el Pinto venía no vino ese mismo año pero era clase A todavía ok este tu jugaste el primer año con Roccove en el 67 tuviste los primeros dos campeonatos si tuvimos los primeros dos ese año yo quemé la liga de 300 y pico y entonces no eras lanzador eras primera base primera base y entonces me utilizaba también el high field ajá como era más cerca si Junior Cruz prácticamente nos ponían este buscando este tirar la bola para allá ok primera base y high field que oro con ellos estaban en ese equipo en ese año este todo que tú te acuerdas profesor los únicos los que tuvimos ahí el primer año el primer año fue Lumin Kiles y yo don Iluminado Lumin Kiles el papá de Bertin y los muchachos fuimos los únicos después Lumin no sé qué pasó pero jugó ese año una dama el siguiente año no volvió al equipo ok entonces yo volví y ese año pues este fuimos a Cuamo nos invitaron a a que fueran los a Cuamo a practicar doble A me acuerdo que entonces nos quedamos por Rocu y yo por Rocu era piche por Rocu Rivera por Rocu un pichazo y duro y grabó un jamón lo que tenía y grabó durísimo y este servidor esa esa foto que está ahí ese ese era el equipo clase A y eran todos de Oroco eran todos de Oroco sí todos todos ahí eran de Oroco y yo me acuerdo que fue el año que mejor lució de todos los años de clase A ese año fue donde mejor lucimos de ahí de ese equipo clase A de ahí fue que surgió entonces la liga central de B-Ball de la Coliseo sí porque exacto pero que entonces hicieron un traído y lo único que nos quedamos fue Luminillo ok estamos hablando del año 67 y el año y luego en el 68 sale ya ya en el 68 estabas con Cuamo en la AA 68 69 y cuántos años tuviste allí con ellos yo tuve un año con Cuamo y jugaste que jugaste allí primera ajá había en primer avance pero lo que había era un cuarto bate allí que que repartía para todos los lados y me lo habían dicho te vamos a firmar pero te vamos a utilizar esporádicamente entonces pero tú lanzabas sí yo lanzaba pero ya en el brazo me estaba fallando un poco y entonces lo que más bien utilizaban como bateador emergente ok luego de ese año yo me acuerdo yo hablé con él que era coapoderado que era este puchu noral el puchu noral famoso puchu noral de Cuamo yo quisiera jugar más como podemos bregar me dice da como podemos hacer la cuestión fue que me cambiaron me cambiaron a patillas por dos lanzadores y patillas eran muy lejos ¿no fuiste? no yo fui un día y sí practiqué y al otro día cuando volví lo que cayó fue una tormenta y le dije que no volvía más que era demasiado lejos la foto que estamos visualizando ahora mismo esto fue con el equipo de Cuamo de Cuamo exacto esa era una de las fotos que nos sacaron allá en el parque Caratini lo dije Caratini allá en Cuamo y luego entra la década del 70 ya ahí en 70 Junior Cruz se va y me nombran dirigente tú fuiste dirigente en el año qué 70 eso es nuevo para mí fuimos en el 70 estamos en parte de la historia que tú en otro momento tienes que venir también entonces en el 69 70 en el 70 pues me nombran dirigente y Junior se retira se mezcló la política nombraron alcalde de Guaynabo el alcalde de Guaynabo que en paz descanse fuimos sus campeones de Puerto Rico ese año siguiente año no sé qué paso la cuestión antes de seguir había cuatro coveños ya en el 70 en ese equipo cuando tú 69 70 que tú recuerdes no 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 me quedé yo solo fíjate que esa liga en un principio habían como tres o cuatro cinco equipos pero eran un equipazo pero después en el 72 cuando organizamos la la liga de triple A juvenil de la coliseva que estaba Bertín Quilde estaba su hermano estaba este Ariel Miranda la liga juvenil de la coliseva eran todos de los cove a excepción de tres Harold Hernández exacto todos estos muchachos en ese equipo sí incluyéndote a ti sí fue una fue una experiencia por eso ahorita hablábamos que fue una experiencia extraordinaria estamos entrando en el campo deportivo de todas las actividades que Mr. Ortiz pues pues fíjate ese dato de de la dirección de Orocovi hay que confesar este programa nos va a ayudar también a a conocer datos Bertín porque porque yo no no conocí ese dato eso es así porque prácticamente pues a todos nosotros lo conocíamos como jugador del equipo cacique de Orocovi aparte de de otros otros este deportes que ha estado destacado porque hemos empezado prácticamente hablando el profesor está analizando especialmente el béisbol pero ya me invito vamos a entrar en otra faceta de deporte que se ha destacado grande y que comenzó y que luego en su vida la fue desarrollando con con los diferentes jóvenes de nuestro pueblo eso 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 sí que es bonito tocarlo y ese es en el campo educativo que vamos a tocar también y el deporte escolar que es tan rico en Orocovi que yo no sé cuántos capítulos vamos a hacer vamos a hacer eh profesor ya pasando en esa época de dirigente ya en el 70 y pico eh además del béisbol que que usted que usted hacía en Orocovi en el campo deportivo o ya había entrado educación o que nos puede decir bueno eso hasta ahí hasta el 70 y la verdad hasta el 72 y fue que me casé con la señora Luctor procreé tres eh profesionales ya excelentes seres humanos un educador dos están en siguieron uno siguió la línea mía educación física otra está siguió está como maestra pero se ha seguido estudiando está en ingeniería y otro que es este agrimensor eso ya en el momento ya hay siete eh nietos y de los siete hay dos que tienen tres hay tres becados en el colegio aquí católico que bueno dos de ellos los vieron este fueron a un torné a un estados unidos ya le ofrecieron unas becas para ir a estados unidos a jugar pero aparentemente se van a quedar acá en puerto rico con una universidad que le ofrecieron pues ya están en tercer año y hay otro que está en tenis que también está repartiendo palos ahí estamos o sea o sea estamos hablando que eh de los tres hijos tus tres hijos todos se destacaron también en el deporte bueno por lo menos el mayor jugó hasta segunda categoría ok en el caso de el del medio que está conmigo en la tarde de hoy el gran mister no que nos acompaña hasta mañana es el cómplice de todo lo que está pues siguió la línea mía maestro de educación física y ahí está eh y de la casa ya que allá eh lo que había yo sembrado ahí embotillado pues él ha seguido cosechando tremenda experiencia lo importante es que siguió esa misma historia allá en la escuela eh segunda unidad de botijas número eh dos allá también es bueno indicarle algo Richard ahora pues lo está disfrutando él claro claro pero que bueno estamos fíjate que llegamos del cincuenta del sesenta entramos en el año setenta ¿qué área deportiva comenzaste a impactar o comenzaste a a buscar para desarrollarte si no había si ya había salido del béisbol directamente bueno este yo me gradué en el año sesenta y uno de la escuela superior sesenta y uno fui a estudiar en la universidad centroamericana aquí en Barranquita estoy dos años ahí pertenecía al equipo Bar City tanto en la escuela superior aquí en Orocovi como allá de béisbol como en baloncesto y luego de ahí pues paso a la universidad de Puerto Rico donde gracias a no sé un angelito que apareció por allí que yo estaba dando clases yo debía empezar a trabajar con dos años de experiencia eh lo que se llama con normal que era lo que había aquí en Barranquita llegó un supervisor a una escuela que yo estaba trabajando en Cacao Hacienda la tercer y cuarto grado se ha pedido Caldona que era superintendente auxiliar aquí en Orocovi y me vio enseñándole a cachar a los muchachitos a la hora de las dos y cuando él llegó me dijo usted se veía físicamente y yo estaba bien y me dijo usted le gusta el deporte y yo sí porque me dice le gustaría usted estudiar educación física seguro que sí me dice tenga vaya al departamento de instrucción vaya donde este señor que él le voy a ayudar al otro día sin yo pensando Richard arranqué para allá me dieron una beca y allá fue que termine logré terminar educación física concentración en educación física con un maido en trabajo social luego de ahí pues estuve creo que un año o dos trabajando en trabajé un año de hecho en comerío en pasar en una experiencia increíble conocí mucha gente muy buenos atletas en comerío y de ahí estuve 15 años hasta el 1985 como maestro de educación física en lo que se conoció el centro de estudio y trabajo que era la vocacional en botijas número 2 ok que eran muchachos que por una razón se salían de la escuela no tenían ningún polverín y allí se les brindaba una serie de alternativas para que pudieran desarrollarse que son ahora los que hay por ahí muchos de ellos carpinteros plomeros en nuestro pueblo el oficio y lo que hace falta en estos momentos en el país lo que hace falta porque la mano de obra es la que está escasa dímelo Bertin bueno la verdad que la historia del profesor Héctor Tortilla es que Richard podemos escribir un libro completo estamos prácticamente en una menos de una cuarta parte de lo que es la historia de nuestro amigo Héctor Toto Ortiz pero nada continuamos con su faceta sabemos que también fue técnico de los diferentes deportes aquí en nuestro pueblo de Orocobis Richard que verdaderamente donde se han desarrollado grandes atletas tanto en baloncesto tenis de mesa softball baseball baloncesto en zinc en muchos deportes Toto ha sido parte de esa historia de muchos jóvenes en nuestro pueblo definitivamente Bertin lo que tú señalas es correcto y como lo dijimos al principio este señor que nosotros tenemos ha impactado el deporte orocobeño directa e indirectamente por más de 60 años y lo vivió lo jugó fue es propulsor del deporte todavía fue catedrático profesor por 30 maestro del departamento de educación por casi 34 años y podemos dar vivos ejemplos de los muchachos que han sobresalido y que comenzaron en las manos de hecho posiblemente el mejor tenimesista que ha producido Orocovis con todo el respeto de los demás compañeros que tenemos por ahí se trata del orocobeño Adner Colón que en estos momentos goza de un grado doctoral gracias al tenis de mesa y la universidad de Ponce la católica lo exaltó al pabellón ustedes saben que la gente del sur que pueden estar escuchando ellos son bien celosos con su con su con su patrimonio cultural deportivo lo que sea y realmente ese muchacho salió de tus manos Adner Colón empezó desde el tercer grado en botella número 2 junto con Luis Cruz con Luis Cruz eran los dos que fueron campeones a nivel nacional 1 y 2 1 y 2 en un momento determinado fueron los dos a competir de quien ganaba y quien era su campeón eso fue el nivel elemental nivel elemental yo simplemente lo que hice fue sentarme en una esquina a verlos jugar o sea la final fue entre ellos dos ellos dos wow increíble y no solamente Luis este Adner todo perdona que te interrumpa y en ese cuando estaban unidos tú hiciste el papel de los dos o que tú que tuviste que hacer yo te iba a decir yo me senté en una silla en una esquina y dije ustedes van a jugar lo que han aprendido yo no les voy a decir más nada el gano es el mejor wow que maravilloso porque cuando uno está en ese nivel y están los muchachos es 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 los más altos que puede llegar a uno un muchacho en el campo educativo a nivel de alguna competencia que es prácticamente pues la competencia a nivel nacional y que tú tengas ahí los dos representantes de Orocovi y de la misma escuela a ver eso eso es un orgullo extraordinario eso es parte de lo que este hombre de esa semilla de lo que el profesor ha hecho en el campo educativo le dije cuando llegamos aquí cuántos años nos ha estado ligado Bertin a la figura del profesor Héctor Ortiz Bertin que tú sepas yo lo dejé a que él fuera el que sacara los numeritos pero pero la verdad que fue desde si no me equivoco Toto ¿verdad? desde el 86 hacia acá excepción creo que de un año o dos ¿verdad Toto? el resto ha sido hemos estado como decimos nosotros en la combinación de las narraciones especialmente del Brickwood wow desde que a Bertin déjame decirte echando un poquito para atrás a Bertin lo tengo yo desde el 72 eso es cuando hicimos el equipo de la triple A que quedamos sus campeones a nivel de Puerto Rico Bertin era jugar segunda base y corría muy bien era un sprinter y Bertin era el único en el equipo yo lo puedo decir el único que tenía luz verde para robar cuando él quisiera él me miraba y yo decía ya tú sabes ya sabes lo que tiene que hacer exacto y otra faceta que bueno estamos hablando ya entramos en el campo educativo como tú señalas por 34 años estuviste visitando y orientando a los jóvenes en nuestra escuela de Orocovi y dijiste que también estuviste en Comerío tiene que haber además de ese dato de esa final tiene que haber algo también importante en 34 años que tú jamás puedas olvidar son muchas facetas son muchas anécdotas que han pasado a través de la historia pero que fíjate hay una que yo me acuerdo cuando estuve en Comerío que estuvimos en la final de la escuela superior y estando en Nene Ortiz lanzador que todo el mundo lo conoce aquí en el centro de Puerto Rico y que fue el primer dirigente de los centinelas fue pelotero nacional fue pelotero nacional estando en el cuarto año Tony Fontana quien no conoció a Tony Fontana que fue otra gloria de Puerto Rico jugando primera base tenían un equipazo y nos tocó jugar con me acuerdo yo con Fajardo la final y tuvimos a jugar en un campo en Cagua donde no había este verja verja era riego y él había ponchado habían acordado que eran siete entradas y había ponchado prácticamente a todo el mundo cuando van a la última entrada están ganando una a cero y traen un muchachito pequeñito el dirigente le dio hace polvor y yo le digo voy allá con el y le digo esteban está bien no hay problema está bien yo me encargo del gesto ya tenía experiencia porque estaba jugando doblea con sidra y era uno de los dos mejores lanzadores que tenía y él viene al cuarto de los muchachos gruesos y ten cuidado con eso y me dice yo he ponchado dos veces y yo bueno meterle la píldora de nuevo por ahí le ha dado una jola por el chore que aquello lo que llevaba era humo se le va entre las piernas anotaron los dos y nos dejaron el terreno de juego pero ustedes son cosas en el que pasa en la que uno se acuerda parte de la vida en botijas dos además del tenis de mesa o eso fue una carta de presentación de esa escuela por mucho tiempo si definitivo fíjate en botijas dos nosotros yo había hecho una mesita de de cemento afuera y se veía la integridad de muchos muchachitos jugadores llegó un momento en que Carmelo Torres que era supervisor me dice a ti no te interesa este programa me dice bueno yo le meto mano va y habla con Iván Santos que es el presidente de la federación de tenis y me autorizó a que siguiera practicando acá y que fuera a coger unos cursos allá yo fui cogí los cursos y me autorizaron a ser técnico de tenis de mesa o sea que fuiste el primer técnico certificado en Orocobis por la federación estuvimos ahí Carmelo y yo y Carmelo entonces decidimos Carmelo Torres estaba en el pueblo y yo estaba ya río que pasa que yo hacer el salón yo hice como un una más o menos como un este referéndum de todos los jóvenes que era lo más que ellos deseaban jugar pertinente a ellos me quedé me quedé bobo cuando todos me dijeron queremos jugar lo más que nos interesa tenis de mesa y ajedrez y yo dije bueno pues por ahí nos vamos hicimos dos mesas de una de ellas sabe que el play mide 8 por 4 se la dejamos a las muchachas que era la más pequeña hicimos el otro que era nueve por cinco que era para los barros y bueno pues está la muchacha aquí no puede jugar ningún bar este es solamente para las muchachas desarrollar muchachas y esto es para los barros y todos los que nos están escuchando ver jovencitos que tú llegar a las siete de la mañana de escuela y en cualquier sitio asiento ver un muchachito poner un cantito de tabla y estar jugando con dos cantitos de madera jugando con ellos le dio una fiebre tan grande y tan grande que no daba abasto yo me quedaba a las cuatro de la tarde practicando con ellos empezaron a aparecer los Ander Colón los Luis Cruz los Carmen Bonilla Carmen Bonilla Lourdes de Fuentes Fuentes repartiendo palos a todo el mundo y cuando los llevamos allá regionales nos empezamos a palos con Utuado que se convirtió y hoy es uno de los mejores a nivel del mundo no de Puerto Rico del mundo y nos íbamos con ellos a palos estamos hablando ya del 90 esos muchachos comenzaron a despuntar en el tenis de mesa y abrieron el campo a luego podemos hablar del tenis de mesa que va a ser un capítulo en nuestro programa porque según hablamos de Erner aquí tú tienes un Orlandito Torre de aquí del área de San Amuerto que fue un fenómeno especialmente en defensa Gaby López el surdo Gaby López Edi el difunto Edi Torres que también lo tuvieron ustedes y nosotros lo tuvimos en San Amuerto Edi Santiago que para descanse Edi Torres Edi Torres ese era el grande el que tuvo el accidente con Gregorio y esos jóvenes en un momento determinado bajo la tutela de Erner dominaron las justas lives tuvieron cuatro años cuatro años y el coach era Erner y el coach era Erner estaban montaditos habían tres de Orocovi habían un momento tres pero de verdad que yo creo que iniciaron iniciaron ese campo bajo la tutela de hay que darle el crédito a don Carmelo Torres y a usted Mitter Ortiz porque es un campo rico y de hecho todavía hay muchachos por ahí con un buen nivel de tenis de mesa definitivo fíjate pero el propósito de esto era tener una mente teníamos una mente un algo fijo o sea no era desarrollarlo sino era el desarrollar de ellos de poder que ellos consiguieran una beca y pudieran desarrollarse en ese programa hay un promedio sin mentir de más de 30 yo iba a ser en el puesto a sacar cuenta abogados ingenieros maestros de diferentes profesiones todos debido y siguiendo la línea de deportiva y lo que enseña el deporte que es la disciplina y lo más importante es que sean excelentes seres humanos yo pienso que volvemos y repetimos en el campo educativo el profesor por 34 años ha hecho porque yo estoy seguro que sigue haciéndolo a través de su hijo una gesta deportiva inigualable ya que entramos en esto no quiero dejar pasar por alto esos primeros maestros de educación física que los tenemos en mente a ver si nos acompañan aquí como el caso de pulito melende pero fíjate eso te iba a decir cuando nosotros empezamos cuando yo empecé los primeros maestros de educación física en Norocovi fue muy soberbido el primer maestro de educación física certificado certificado como maestro de educación física yo pensé que era pulito no 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 pulito vino en los 60 si en los 60 y después de pulito vino otro señor de apellido Majero que era pincher de Juamo AA que me acuerdo yo que trajeron al equipo de Juamo a jugar aquí a Orocovi y me acuerdo que el lanzador de Orocovi que para mí ha sido el mejor lanzador que yo he visto se llamaba Felipito Martínez de la pica del sejo de la guayra de la pica don Felipe Martínez papá de Jesús Martínez te pichaba nueve entradas por la mañana y si te tirabas tirar nueve entradas por la tarde lo tirabas también me hablaron de don Felipito tremendo caballo tremendo caballo pero que cogió otras líneas si así es así es lo vinieron a firmar dos o tres veces firmar profesional no sé no no doble A doble A ok no era la mejor de forma porque le gustaba darse fiesta pero era un tremendo caballo si yo conocí parte de la familia que eran de la calle de la pica hermano de Paquito Martínez que en paz descanse hermano de si hermano de el campo deportivo es muy amplio y de las cosas que más nos enseña es la disciplina definitivo si tú quieres llegar a algo y no tienes disciplina no vas a llegar a nada esto es así y esa es una de las cosas que más he cargado que yo he cargado muchachos cuando tú veías que le podías sacar algo ¿eh? ¿qué conlleva la disciplina en el campo deportivo? ¿perdó? ¿qué conlleva la disciplina en el campo deportivo? bueno son muchos aspectos ajá porque fíjate este hay veces que tú lo ves pero casi siempre es desde que empiezas en la casa si los papás te ayudan y tú ves que los papás se interesan el muchacho también se va a interesar pero cuando no hay interés de los papás se les hace un poquito más difícil ¿ve? porque hay muchos muchachos que te siguen la el la amistad que no son las mejores pero cuando papás aprietan y lo siguen y lo llevan y lo traen y lo ayudan no nadie va a salir bien eso eso no falla bueno en cuanto a nivel de las narraciones usted ha estado en muchas narraciones en diferentes deportes entre ellas béisbol baloncesto bolígol cuéntenos sobre esta este campo bueno fíjate surgió como algo que algo introvisto o sea yo no esperaba jamás nunca tener un micrófono en mis manos y en una ocasión estaba Pipe Ramos y estaba Rafa Martínez que fue para el cáncer que fue el que nos guió a todos a nosotros así es y estaba llegando a un juego y habían invitado a un señor para que los ayudara en la transmisión no llego y Pipe me dijo ven tú me temo estamos hablando en el parque frente al residencial el que lleva el nombre de Rafael Martínez Rivera no 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 fue la Mariana estaba la Mariana ya el que es el iluminado Luminquil en estos momentos en el 82-83 se inauguró el estadio 84 82-83 se gana el campeonato de la Coliseba ya en el 84 si más o menos pero acá en las primeras narraciones que hubo fue la primera narración que se hubo fue en la Coliseba y vino Ortega Roura de Cuamo a narrar junto con Moisés Rivera profesor de escuela superior este narraron el primer juego me acuerdo yo de la casetita de atrás que se narraba junto con Jafa esa fue la primera narración que hubo que me acuerdo yo luego de ahí pues se pasa al parque allá arriba en el 80 y pico y Pipe me dijo mira quieres venir y pues vamos me acuerdo como ahora que me dijo tú naja lo que tú ves ahí y yo ríete y yo bueno pues por ahí nos vamos y ahí fue empezamos con él con la suerte de que mucha gente le gustó la forma que lo hacíamos y nos invitaron para los procesos de Barranquita estuvo como 10 años con ellos y yo había hecho un arreglo con me acuerdo yo con nuestro amigo y hermano Pulito Meléndez y el Pulito yo voy a estar con ustedes hasta que Oropovic tenga un equipo de doble A porque quedamos campeón uno de las dos si Barranquita queda campeón hasta ese año va a estar Barranquita tenía una organización fuera de liga demasiado fuera de liga aquello era una organización sí Raúl Marrero era la cabeza de todo y yo me quedaba bobo y yo se lo decía a los muchachos acá vayan allá y miren cómo esa organización es cómo ese hombre brega con todo había que ver bueno la cuestión yo estuve como 10 o 12 años estuve yo con ellos hasta el 93 que quedan campeones y ese año con la suerte que empieza entonces este los centinelas en Oropovic da coincidencia da coincidencia igual me voy de aquí caigo allá entonces eran los dos pues entonces estaban los dos equipos acá la coliseba y la coliseba y centinela eran los dos pero que a la misma vez hubo ocasiones que yo narrara un juego los viernes los sábados domingos y por la noche arrancar con los titanes de Oropovic para los titanes en el BCN que había estaba allá pues yo empecé ¿qué año fue que tú narraste en ese tiempo en Morovic? como en el ochenta y siete o ciento y siete o sea en la época gloriosa del caballo grande de los titanes de Mario de ganar ahí de todo Bayamón yo iba a todos los juegos que Bayamón no ganábamos uno ahí ahí no ganábamos y West Correa en todos esos ¿tuviste con ellos cuánto? tuvimos entonces como tres años como tres años había un señor que era el narrador oficial que era don Charlie Vargoza don Charlie para descanse la voz muy bueno tremenda voz un señor muy serio me decía tú naja lo que veas ahí hay veces que me dejaba me decía hoy no puedo venir mañana no vengo unos compromisos de una silla en Estados Unidos se embarcaba para dos o tres días por allá te toca te toca y me tocaba entonces a mí el transmitting yo me acuerdo yo me llevé dos o tres veces a Andaluz García se iba conmigo y dejamos y me lo llevaba a cada rato y vamos viernes vamos para allá y disfrutaron muchísimo allí con ¿Volivor narraste? con Bolivor narré con las indias de Orocobio con las famosas indias que eso es otro capítulo que vamos a tocar exacto era cuando Pipe Jam lo dirigía en Botías 2 Botías 1 Botías 1 y nos tocó con Jafa Chucho esos tres allí narrando en la cuadrilla de ¿y qué otro deporte? nosotros estamos hablando del béisbol el baloncesto el bolivol en esos tres aunque me vinieran en una ocasión a buscar que si yo quería narrar peleas de gallo narrar de qué? peleas de gallo ¿te hicieron un acercamiento a eso? sí en el área de los Dardanelos me acuerdo yo como ahora ¿en el área de los Dardanelos? no, no, no a nivel de Puerto Rico sí vinieron a buscarme sí, porque transmitían por televisión transmitían programas de sí de gallo sí, yo me acuerdo si vinieron a buscarme y yo no, no eso yo no pruebo yo me gustan los gallos pero fíjate el bolivol y el baloncesto posiblemente son más difíciles que narrar una peleita de gallo en una ocasión yo me acuerdo con Cristian dejamos un juego aquí de las Indias ya cuando las Indias estaban acá en el coliseo y llegan eran me acuerdo yo que era un equipo que nunca lo conocíamos faltaba como algunos 15 minutos para empezar y voy yo allá y busqué las las alineaciones pues ya he conocido a Dioro pero yo no sabía lo de ella porque es fácil tú decir del 8 al 9 y al 5 el 3 el que se yo pero cuando te tienes que aprender los nombres así es es más difícil son 12 o 15 muchachas que tienes que aprenderte los nombres y los números y un juego rápido y un juego que son ahí súper rápido y Cristian me decía y que usted va a hacer con una hora que va a hacer con esto con la suerte que en 15 minutos me aprendí los 12 nombres y me dijo la verdad que yo me quedo increíble yo no puedo creer esto me decía mismo Cristian y bueno Cristian esto es así no hay de otra hay que aprendérselo bueno pues contésteme contésteme entonces cuántos años usted ha estado al lado de Ibertin al lado de usted que usted recuerde bueno empezamos desde el 87 desde el 87 y para acá yo digo un fracatán pero hemos estado en las buenas y en las malas como dicen ayudando todo el tiempo a los caciques ahí es como 34 años ¿sabe? no hombre si no me equivoco estamos más o menos en esta periodo hemos estado este en las buenas y en las malas como dice este narrando y una experiencia bien bonita y hemos conocido mucha gente de buenos amigos que han venido porque todo el deporte es este Richard yo siempre he dicho que usted el deporte no lo coja para para otra que usted coge el deporte para hacer amistades ¿sabe? no como otras personas que lo ven con otros otros propósitos el deporte yo toda mi vida me he sentido más que orgulloso de él y yo siempre dije que el deporte me hizo persona a mí y como me hizo persona yo tenía que agradecerle de alguna forma y he tratado de esa forma o sea de si es posible yo no cobro lo mío ya es gratis las narraciones y todo yo no a mí no gusta decirlo pero ya que estamos hablando claro esta es la historia pero mira es para para enseñar a la gente que el deporte es para usted servirle a esa gente que va subiendo esos muchachitos que se hagan personas de bien para la comunidad ese es el propósito y de hecho uno de los propósitos de este programa precisamente es saber que estos jóvenes puedan venir aquí y contar su historia y y que lo hagan de una forma espontánea sin presiones que se sienten ahí narren su historia de éxito hay muchos momentos difíciles en el campo deportivo pero nosotros queremos que la gente que los conozca dímelo y que mejor que el profesor Héctor Toto Ortiz que como tú dijiste Richard esos jóvenes que se han ido desarrollando grandemente va a llegar el momento que lo vamos a traerlo aquí al programa Diálogo Deportivo y el nombre que van a mencionar es a mí mi profesor y mi técnico o la persona que me motivó a seguir hacia adelante se llama Héctor Toto Ortiz y de eso por eso nosotros decidimos comenzar este programa hemos tenido algunas limitaciones técnicas y pero queremos ofrecerle esto con mucha satisfacción le dije a su hijo el gran Nokia Ortiz que no es la primera vez que usted va a venir aquí porque cuando entremos de lleno en el deporte escolar ¿cuántos años usted estuvo de juez en la pista? ¿verdad? en los eventos de los famosos de Orocovi era el juez de salida eso era eso era uno de los de las de las actividades más grandes que se daba a nivel de de nuestro pueblo fueron dos cosas que han ocurrido en nuestro pueblo lo primero fue la coliseva o sea al ganar esos ocho o nueve campeonatos fue una cosa apoteótica pero también ver bajar prácticamente al pueblo de Orocovi los campos de todas las unidades y todo hacer una caseta allí así era los field days de antes eso era eso era allí con un colorido increíble y una pistita de doscientos metros pero yo hablo de la pista de cien metros y aquí hay un protagonista que es Bertin cómo cómo se llegaba a cuatro pies de la verja que había que poner un matre porque si no se mataban allí aquí hubo unos tiempos extraordinarios el mismo Bertin Radamés que fue uno de los cogedores aquí hay un muchachito el hijo de la guara Adán Adán tengo el apellido por aquí que es el primer cogedor que yo sepa en Orocovi que está que estuvo en los diez diez con seis y lo repitió porque hubo un momento en una justa el juez de salida era nuestro amigo Lemi Santiago y prácticamente pasó algo que tuvo que hacer la carrera de nuevo y repitió un diez seis bajito o sea que fue consistente en menos de media hora ese muchacho de hecho salió de la escuela visitación pagán luego la escuela con Mr. Joel López pero en los tiempos de antes uno de los velocistas que tenía Orocovi era el gran Bertin pero cuando nos toque hablar de repito la historia la historia deportiva de nuestra escuela pública eso yo no sé cuántos capítulos nos cogerá porque es demasiado demasiado déjame decirte ya que tú estás hablando de ello aquí hubo un maestro de educación física de los primeros que llegó que se llamó Armando Jado Armando Jado era de Fajardo venir de Fajardo a Orocovia a trabajar ese caballero estuvo un año aquí en la escuela superior y en la en la ese año nosotros ganamos estudiantes había un muchacho que era no me acuerdo el nombre ahora que luego me dijeron que era que fue policía cuando fuimos a las estatales al parque Sisto Escobar brincando de tijerilla porque ahora no ahora te briga de espalda y olvídate llegó tercero a nivel de Puerto Rico y fue la primera vez que hicimos un punto a nivel estatal eso fue en los años años 60 por allá 59 a 60 y ese dato que muchacho muchacho y es guardia fue guardia no sé si era guardia todavía tiene que estar retirado ya brincaba es que el atletismo recuerda fue fue una época de oro de oro ahora hay muchos también pero en el campo deportivo a nivel educativo fue demasiado de brillante y los vamos a traer aquí porque eso repito pues nos tocó de cerca y y sí pero queremos reconocer a esos también yo he tratado de comunicarme con varios de los de las personalidades de que participaron en esos en esos días de juego de los años 60 70 y estamos logrando algo bien chévere por ahí a ver si lo podemos traer por aquí porque ellos siguen las redes y y estoy seguro que que le va a traer grandes 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 recuerdos a Bertín sí eso es así y sobre todo que no se nos quede algo del profesor Toto Ortiz que Toto también se destacó en el campo del vitraje recuerdo yo que aparte en el departamento de educación Richard el profesor también los torneos que se celebraban aquí en nuestro pueblo ya sea baloncesto máster juvenil o lo que fuera siempre estuvo parte en el arbitraje al igual que en el bolivor ahora que tú hablas de arbitraje cuando yo fui a la domicilio de Puerto Rico yo prácticamente me fui como un loco cuando ese señor me dijo usted quiere que le den una beca para irse a estudiar y yo hoy me fui sin planificación ninguna yo vivía con mi mamá en ese tiempo y y me fui Richard perdido perdido allí en Río Piedra la cuestión que se siguen abriendo puertas claro acá al extremo que había un orocobeño que fue eh árbitro de superior Hugo Alotero don Hugo Alotero Hugo me vio arbitriando los jueguitos de la que hacen de la misma universidad intramural en intramural pochi oliver con pochi me pregunté en una ocasión yo arbitrio me era softball béisbol voleibol balonceto lo que usted quiera ya eran a unos 50 nos cobraban nos pagaban y cuando en una ocasión él me ve arbitriando un juego allí y me dice adiós pero tú eres toto tú eres de orocobeño y sí y me digo yo te necesito y bueno ¿para qué? para que arbitres este los juegos de la eh de las fraternidades y yo pues no hay problema nos pagan 15 pesos por juego que eran buenos eran buenos eran buenísimos chachos por cada por cada jueguito cuando más tranquilo estaba yo en el hospedaje aparecía Úbala buscando vente que vamos patacitos se le abren las puertas a uno y eso le sirve la experiencia a pesar de que el deporte es un deporte dinámico que se pasa cambiando constantemente las reglas pero si tú te mantienes leyendo te mantienes al día de todos ellos no tienes problema y es así son experiencias bien bonitas que hay personas que tú vas conociendo a través del deporte que te van abriendo muchas puertas muchas pero muchas puertas yo hay veces que ya estoy retirado de muchas cosas pero hay veces que me siento en algún sitio cuando más tranquilo tú estás hay alguien que te pone la mano encima y te dice bueno cómo estamos sin tú saber quién es así es y ahora menos con estas caretas tienes que mirar dos veces a las personas si usted me dio clase en tal sitio yo soy fulano bueno entrando a la en nuestra etapa final de nuestra programación de diálogo deportivo aunque vamos a tener al profesor aquí por dos o tres programas más ya que es mucha la historia de nuestro gran amigo y deportista pero antes de finalizar nuestra programación queremos preguntarle al profesor especialmente la exhortación y a los jóvenes de nuestro pueblo de Orocovi y que le exhorta para que continúen en el deporte exhortación a toda la deportiva a todos muchachos que están dentro de deporte que desean desarrollarse que no se quiten a pesar que estamos pasando por una situación un poquito difícil pronto esperamos todo se normalice y que volvamos de nuevo a volver a utilizar todas las facilidades que tiene nuestro pueblo que son bastantes y muy buenas y que las utilicen que ven que lo vean primero para mejoramiento de ellos como física y que puedan verlo para mejoramiento profesional que se hagan profesionales siguiendo una meta que se pongan una meta y que va a haber un sacrificio pero que a la larga le van a traer grandes logros así que para ellos que no se quiten y sobre todo profesor mucha disciplina que es lo más importante para poder seguir hacia adelante eso es así si gana disciplina no van a llegar a ningún sitio bueno pues de verdad ha sido un honor profesor Héctor Ortiz tenerlo con nosotros en este primer capítulo de esta tarea que nos vamos a echado a los hombros un grupo de personas y realmente agradecido agradecido a Noki a su hijo que fue el responsable de tenerlo aquí y como le dije va a tener que venir dos o tres días a Orocovi el video por ahí bonito pero va a tener que venir para acá un par de veces y que esté con nosotros porque tenemos la dicha de todavía tener a tu papá y nosotros lo respetamos mucho Orocovi lo respeta mucho y fuera de Orocovi fuera de nuestros límites sabes que en Barranquita este hombre también es una institución y para nosotros fue un orgullo un orgullo comenzar comenzar este programa con esa figura Bertin lo que nos espera nosotros comenzamos este proyecto para seis meses pero yo creo que seis meses se nos quedó corto o sea que vienen unos días excelentes ¿a quién tenemos el próximo lunes Bertin? Bueno ya nos confirmó que estará con nosotros el olímpico el orocoveño orgullo del sector del puente de altura de Orocovi allá Luis Mateo el campo corto de la selección nacional de Puerto Rico orocoveño y de los cariduros de Fajardo en el béisbol doble A y de los caciques de Orocovi pues va a estar con nosotros el próximo lunes aquí en vivo para saber toda la trayectoria de Luis Mateo que como ustedes saben Luis Mateo fue un jugador profesional y llegó hasta casi el circo grande con el equipo de San Luis de todo eso vamos a estar hablando el próximo lunes y de hecho ya el diecio el próximo lunes estamos hablando diez hoy diecisiete tenemos a Luis y el veinticuatro tenemos la historia de la familia López Valdez ahí si es otra vamos a tener que hacer un par de programas igual que como el profesor lo va a representar Jorge López y Yanis López así que y su hija Yanis que también va a ser de verdad una extraordinaria faena para nosotros porque hay mucha tela que cortar así que agradecido Bertin tenemos unos auspiciadores que realmente nos han brindado la mano si hay que agradecerle a Eliud Ortiz de la Orocobeña Biscuit que verdaderamente se unió a nosotros sin pedirle nosotros prácticamente la ayuda y nada simplemente voluntariamente quiso estar con nosotros y está aquí con nosotros al igual que la cooperativa de ahorro y crédito Barranquita Orocovis Ponce y su gente general Miguel Ortiz que también se unieron a nosotros para este su programa Diálogo Deportivo antes de cerrar era el caso de Miguel yo fui a llevarle una propuesta y yo pensaba que iba hasta el 15 minutos tuve como una hora y media porque ese hombre conoce mucho del campo deportivo y sugirió hasta nombre de verdad que agradecido y orocobeño de pura cepa Miguel de ahí del barrio Botijas número uno son muchas las personas son muchas las personas ese letrero que está en la parte de atrás nos lo oseguió Titis Pisa y quiero agradecer a todos los que pusieron su granito de arena los que hicieron el jingle Noelis Noelis Berrío a Luis Luis Burgos Marrero tenemos por ahí a José Roque que fue el que puso uno de los instrumentos tenemos a Edwin Marrero que fue el genio del opening del programa y realmente otras manos tengo por aquí a Gaby Quiles que nos ayudó muchísimo en parte del equipo de sonido al gran Papiti no se me puede quedar los primeros que yo consulté como RT Sound Amarillo Sound System que está por Orlando Bolívar Bolívar el fotógrafo Bolívar que estuvo con nosotros y quiero hacer bien directamente a Martín Hernández que fue nuestro coordinador hay que también mencionar a Arnaldo que también estuvo por ahí dándonos la ayudita y son muchos se me quedan algunos nombres y en el transcurso de la semana lo vamos a hacer público agradecido tuvimos unos problemitas técnicos para ir en vivo Bertín y es bueno recordarle a a todos los que están en sintonía de que nuestra programación va a ser todos los lunes todos los lunes de 7 a 8 de la noche y se supone que salga por Facebook y por Youtube en el momento determinado y en la página de Richard Cartagena por el momento y en la página de Luis Alberto Bertín Quiles o casi sí porque Bertín tiene varias varias páginas quiero sobremanera agradecerle la presencia y la ayuda de Papita y Rodríguez que también es uno de los personajes que está siempre con nosotros en estas transmisiones y ha estado aquí desde las 2 de la tarde tratando de solucionar lo que nos presentó para la transmisión en vivo pero nada logramos la entrevista y van a ser varias entrevistas más así que agradecido de nuestra parte que la pasen bien y buenas noches buenas noches prepárate y no te quedes a oscuras es el momento de instalar un sistema de equipos solares y en Credicentro Coop te podemos ayudar te prestamos hasta 50 mil dólares con un interés desde el 5.95% APR hazlo ya 857-3500 Barranquitas Orocovis Ponce sujeto a aprobación de crédito ciertas restricciones aplican Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec todo Puerto Rico ya lo sabe todo mundo afuera lo comenta no busques otro lugar busca la calidad Orocoveña sabor tradición Orocoveña trabajando siempre con pasión Orocoveña lo que tú buscas Orocoveña tú lo prefieres si desde el lado Orocoveña lo que tú buscas Orocoveña tú lo prefieres orocoveña 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 que esté Nostra ocoveña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!